Yo le venía a mi hermano, aquí está el alabanza de hijo mío, ¿por qué lloras? Ahí lo voy a tratar de hacer despacio para que lo veas. Y otra vez. Y así va, toca en fa, toca en fa, está en fa, la nota de fa. Se va a si bemol y se regresa a fa, se va a do, se sube a si bemol y se regresa a fa. Y lo mismo en el coro, cuando empieza a cantar lo mismo a fa. Hijo mío, ¿por qué lloras? Y así sigue mi seba a do. Ahí ya lo vas a encontrar, la cosa que por ahí lo vas a encontrar. Y lo que tiene que variar, de repente se va a do y de repente como que se va a si bemol. Pero ahí está. Y nada más tú lo escribes y ahí tú lo empiezas a chequear y ya más o menos estás a dar cuenta dónde te coincide y dónde no te coincide. Pero recuerda que es fa, fa mayor, si bemol y do. En eso tú lo vas a encontrar las notas, ya más o menos. Entonces ya te enseñé más o menos y ahora lo voy a tocar para que veas cómo se oye. Hola, hermano Henry. Hola, hermano Henry. Hermano Henry, yo creo que tú estás triste. Sí, hermano. Es que estoy pasando momentos difíciles en mi vida. Hace unos meses atrás yo estaba igual que tú. Pero en la radio escuché un canto que decía, Hijo mío, ¿por qué lloras? Hermanos del grupo de Succión. Y tal vez cantamos ese canto que dice el Hijo mío, ¿por qué lloras? Hijo mío, ¿por qué lloras? Mío, ¿por qué lloras? Por repente te apuntes, no te deseo Sabes cosas Yo estoy contigo Ok, ya más o menos vistes Ahora lo voy a hacer junto con No voy a hacer delay porque voy a tocar abajo Pero vas a dar cuenta que sí da Consigue las notas Dice Mío, ¿por qué lloras? 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 Algo así, más o menos, y como quieras, este, cualquier cosa o cualquier problema me dices y que Dios te bendiga, eso es todo.